Algunas estaciones de servicio de la ciudad han manifestado que ya se encuentran sin suministro de combustible producto de los bloqueos, a pesar del pronunciamiento del secretario del Interior el día martes de que no había posibilidad de que se presentara un desabastecimiento similar al registrado a principio de año. Al respecto se pronunció Martín Porras, director ejecutivo de Fenalco Barranca Bermeja. Pues bueno, esta es una situación muy parecida a la que ocurrió a principios del mes de febrero, con el cual pues consideramos que esos procesos lo advertimos nuevamente a Ecopetrol, manifestando que en futuras ocasiones se iría a presentar la misma situación, y al respecto le solicitamos, mediante una comunicación dirigida el 11 de febrero a la gerencia de Ecopetrol en Barranca Bermeja, que estudiáramos la posibilidad de que el despacho del combustible para las estaciones de servicio se hiciera desde refinería. Esa solicitud fue enviada al Ministerio de Minas a través de la Agencia de Hidrocarburos, pero hasta la fecha no hemos tenido respuesta alguna. Vamos nuevamente a entrar, a hacer gestión directamente desde Bogotá, para que nos puedan atender, porque esta situación es lo que está ocasionando. Pero en estos momentos no todas las estaciones están en estado de desabastecimiento, no tiene que haber una mayor demora, porque normalmente ir a traer el combustible nos está tardando de un día para otro. Asimismo se refirió a otras situaciones que se generan por los bloqueos y que afectan a los barranqueños. Las situaciones que las estaciones se cargan, digamos, en este fin de semana, el sábado, ya martes, miércoles, ya las estaciones están quedando sin su producto. Los que han estado yendo, algunas dos o tres estaciones que han estado yendo, que le han permitido el paso por algunos minutos, a lo largo de todos esos trancones que existen, están tardando, se van a mediodía del día hoy y están regresando a mediodía del día de mañana. Es una gran situación. Además, porque la situación para la comunidad, especialmente para las actividades médicas, donde tienen que asistir a la ciudad de Bucaramanga, porque aquí no tenemos una situación de calidad para la parte especializada de medicina, eso está generando también algunos problemas muy críticos. Igualmente, al abastecimiento de lo que son los productos de la canasta familiar, que es un 90% vienen fuera de Barranca Vermel. El director manifestó que han reiterado la solicitud al Ministerio de Minas y Energía para conocer la realidad del abastecimiento de combustible, como también las alternativas para mejorar la distribución minorista, para que situaciones como esta no se vuelvan a presentar.